¿Quieren que cante yo? ¿No ven que vengo bien un pinche cansado que empiezo? Bueno, pues eso se me dice Nunca voy a olvidarme de Rancho Nunca voy a olvidarme de Rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua en el pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vuelta Al trabajo van los cortaneros Un brazo de tierra sembrado Tomás casi un cuerpo en mi gorda Una yunta jalando el alado El cual con la leña del cerro Y mi abuela corteando a las siete Los picoles sirviendo en la olla Y mi abuelo filando el machete Un sombrero viejo y maltratado Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Un sombrero viejo y maltratado 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 Como extraño esas calles de tierra Y a las señoras con su negocio Un sombrero viejo y maltratado Un sombrero viejo y maltratado Un sombrero viejo y maltratado ¡Gracias!